¡Ven y Guajira te llama con Búgalo! Yo quiero que todos lo gocen, yo quiero que todos lo bailen Yo quiero que todos lo gocen, yo quiero que todos lo bailen Este sentimiento guajiro, que yo te lo brindo ahora ¡Ven y Guajira te llama con Búgalo! ¡Ven y Guajira te llama con Búgalo! Chachi papajú ya lo baila, borraca y su mancha lo goza Chachi papajú ya lo baila, borraca y su mancha lo goza Y los orientales lo tocan, para toda esta collera ¡Ven y Guajira te llama con Búgalo! 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 ¡Y Guajira te llama con Búgalo! Guajira, ven Guajira, ven